finitura acabados decorativos presenta la síntesis informativa de acierta radio del 19 de noviembre del 2021 emplazan a garcía jarquín para cumplir con trabajadores de limpia siguen las protestas en la ciudad de oaxaca ante la falta de palabra del edil osvaldo garcía jarquín con los agremiados del sindicato 3 de marzo quienes este día bloquearon distintos puntos de la capital a modo de presión vacunación COVID en menores de 15 a 17 años estos son los requisitos adolescentes de 15 a 17 años que no tienen comorbilidades pueden registrarse a partir de este viernes para la vacunación contra COVID-19 se aplicará la vacuna de Pfizer-BioNTech la cual mostró resultados de seguridad y eficacia del 75% después de la primera dosis y del 95% siete días después de la segunda dosis Biden y AMLO crearán grupos de trabajo sobre tráfico de armas señala Casablanca el presidente de eeuu joe biden y el de méxico andrés manuel lópez obrador se comprometieron a crear un grupo de trabajo sobre el tráfico de armas los delitos relacionados y la seguridad fronteriza así lo informó la casa blanca en un comunicado este viernes cuestiona onu decisión de imposición de vacunas contra COVID-19 la oficina de la alta comisionada de la onu para derechos humanos y la organización mundial de la salud cuestionaron la decisión de austria de imponer la vacuna obligatoria contra el COVID-19 y ordenar el confinamiento a las personas no vacunadas para frenar la propagación del virus descansa en méxico nueva caravana migrante la nueva caravana migrante que se formó en las últimas horas en el estado de chiapas avanzó este viernes unos 18 kilómetros más y descansa ahora en el municipio de huixtla mientras el contingente que llegó al estado de veracruz se encuentra cada vez más diezmado desmiente jorge alcocer renuncia como titular de la secretaría de salud jorge alcocer desmintió que haya presentado su renuncia a la secretaría de salud del gobierno federal sin embargo indicó que si el presidente andrés manuel lópez obrador se lo pide me voy hoy renovallantas y muelles de oaxaca presentó la síntesis informativa de acierta radio escúchanos el día de mañana con más información síguenos en las redes sociales como acierta oaxaca visita nuestra página web www.acierta.mx